Bueno, pues Michael fue inspirado por la pérdida de dos de sus abuelos y su madre por cáncer. Yo perdí a mi papá, a mi mamá y a mi esposa, los tres por cáncer. Entonces, esa fue una energía poderosa que nos inspiró a los dos, tanto a investigar como a educar y a escribir mucho sobre el tema. Sí, la otra cosa es, nosotros queríamos, o que lo que quisimos hacer es entender cáncer de verdad. O sea, había muchas ideas de cáncer que yo entendía que estaban mal. O sea, teniendo esa experiencia de estar cuatro años metido en un laboratorio, trabajando con cáncer humano en Nudmice. O sea, yo decía, estos conceptos no están bien. Y por eso escribimos un montón de cosas nosotros de cáncer, porque nosotros vemos cáncer de otra manera. Nosotros no lo vemos como lo ven las medicinas convencionales, en el sentido de que nosotros creemos que es un cáncer que es el mismo siempre. O sea, varía como se ven los tejidos, pero que el principio es el mismo. Ellos te dicen que son 200 enfermedades, nosotros decimos que es una. Pero nosotros pensamos que el cáncer es una enfermedad metabólica, o sea, no genética. Déjame explicar una cosa. ¿Por qué nosotros sabíamos que la concepción del cáncer estaba mal o está mal? Pues, por los resultados. Si tú miras, y esto nosotros lo presentamos en conferencias, son estadísticas del Center for Disease Control, el CDC, que mira los resultados en la mortalidad por 100.000 personas en diferentes condiciones, mira enfermedades de muerte. ¿Curazón? Ajá. ¿Infectivos? Infalto al miocardio, mira... ¿Cerebro vascular? Cerebro vascular. ¿Hasta infección? Infecciones mayormente pulmonías e influenza, y cáncer sería la cuarta. Pues cuando tú miras 1950 y 2005, 55 años después, y tú miras la mortalidad por 100.000 personas, tú ves unos bajones drásticos en enfermedad del corazón, en cerebro vascular y en la infecciosa. Pero, o sea, bajones drásticos a una tercera parte, a un 40%, la mitad. O sea, bajones bien drásticos. Lo que significa que las terapias están funcionando. Están funcionando. O sea, los tratamientos están funcionando. Cuando tú miras cáncer a un... O sea, 2005 te estoy hablando, que son los otros días. Oye, la disminución en mortalidad es marginal. ¿Cómo tú puedes decir, oye, estamos avanzando muchísimo en búste? No estamos avanzando muchísimo en nada. Se ve, en eso lo demuestra claramente, de que tú no estás impactando la mortalidad, y es que no estás entendiendo bien lo que es, y por lo tanto... Bueno, es peor que eso, porque está aumentando la incidencia, y las muertes no disminuyen. Gracias.